Yo, 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 gracias. Gracias a todos por estar aquí, hijos de puta. Yo, yo, gracias a todos. Que empecé. Pollazos a domicilio. Yo, 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 pollazos a domicilio. Tierra los ojos, abre tu mente, camina hacia adelante, que no te importa la gente. Que nadie va a joderte, por mucho que lo intenten, agarra tu parte y vete. Ah, que yo te ayudo a volar, sé muy bien lo que se siente, la vida te enseña. Cuando apretas los dientes, te has fallado tantas veces, pero abres las alas, te madres constantemente. Y todo te la resbala, pero la mierda que tragas se queda en tu subconsciente. Como la carne que masticas y el veneno que te metes, lo que no te mata te hace más fuerte. Y las heridas del alma se vuelven cicatrices y qué coño importa ya lo que diga la gente. Que te tengan envidia y te detestren, que le den, ser valiente y pegan fuerte. Ser constante con la cabeza alta y mirando al frente. Joder, somos todos la misma mierda, no sé qué se creen. Ni si ni él, ni si ni él, para ti también. Joder, somos todos la misma mierda, no sé qué se creen. Ni si ni él. Déjame un piro de M. Déjame que me queme, que me queme, que me lava las heridas. Ya, improvisación entre el coma y el saco. Ahí te lamen las heridas, ya. Ahí te lamen las heridas, ya. Pero mientras tanto veo que esta base no me está inspirando demasiado. Y sigue el coma, está entrenado. Pero mira bien el aire, a cambiarlo todo. Y de todos modos, coma técnico, sigue hundido en el lodo. ¡Vamos!